Si estuviésemos en una entrega de premios similar a lo que son los Martín Fierro, sí, nos pusimos, tuvimos cuatro horas preparando y no, nos pusimos vestidos, nos pusimos, nos peinamos, nos maquillamos, nos bañamos, nos perfumamos, nos pusimos todo de globo. La mejor pilcha. Estrenamos pilcha. La mejor pilcha. Y si uno se pone la mejor pilcha es para un momento muy especial, ¿no? Entonces, en este momento tan especial, en el que te pones la mejor pilcha, ¿qué Martín Fierro te dan a vos? ¿Por qué? Uy. Algo que te pasó en la vida cotidiana, ¿no? Puede ser algo chiquito, puede ser algo grande, algo que te haya significado mucho a vos. No sé, por ejemplo, volví al gimnasio, que para muchos es algo que es difícil retomar por X motivo, cada uno tiene su situación particular y por lo que fuese, dejó de ir al gimnasio y le costó retomar, pero lo retomó y se lleva al Martín Fierro a la vuelta del gimnasio. Martín Fierro Fitness, año 2024. Analia. Analia Farfán. No volví todavía. Yo volví como 10 veces el gimnasio este año, impresionante. Había agarrado ritmo y me tomé los días de... Estás loco, ¿no? Hoy, hoy estoy hoy. Ayer dije y no iba, al final me fui. Hoy también voy. Necesito que cuando vayas digas, che, fui el gimnasio. Tengo, 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 tengo. Es raro, ¿no? Porque hay cosas que a la gente no le importa, la vida privada. No, bueno, pero hay que compartir a veces estas cosas. ¿Me daría un Martín Fierro? Por priorizar lo que tengo que priorizar. Vamos, aplausos. Raro, ¿no? No, está bien. Está bien. Estoy contento con algunas decisiones.